El IBS Comfort ya se encuentra en la isla de Trinidad y Tobago, ancló a tres millas del puerto La Brea, donde accederán tanto trinitarios como venezolanos, esas poblaciones que se encuentran precisamente acá en Trinidad y que han necesitado más que de una atención primaria, que es la que ofrece el Ministerio de Salud de este país. Hemos estado midiéndole el pulso no solamente al tema de la salud, sino también de la educación y todos estos retos que enfrentan los venezolanos en la isla. Son muchos los que en este momento están intentando obtener un permiso de trabajo que les permite precisamente adquirir ciertas ganancias para así poder adelantar procedimientos médicos e incluso enviar algún dinero a sus hogares. Hemos estado hablando con algunos de ellos y nos cuentan los retos que enfrentan en el día a día, además del rechazo que han sentido por algunas de las personas que se encuentran aquí en la isla. Por cinco días el IBS Comfort estará apoyando precisamente a esta población y a los trinitarios que requieren este tipo de atención médica y otras atenciones que han estado buscando por algún tiempo y que el Ministerio de Salud considera urgentes. Desde la ciudad de Puerto España, en Trinidad y Tobago, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Efecto Cocuyo.